Muy buenas tardes, y con la bienvenida al gobernador del estado de Bogotá, el licenciado Mauricio Vila Lozano, que específicamente en este evento ha entregado de insumos y equipos del programa Peso a Peso. Le acompaña el presidente municipal de Bogotá, el licenciado Rafael Rural del estado, Robert Torres Peniche, secretario de Desarrollo Social, así como el subsecretario de Desarrollo Rural, Roberto Torosa. Hemos de iniciar con las explicaciones correspondientes a cargo del secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa. Muy buenos días, gobernador. Muy buenos días, alcalde. Muchas gracias por todo el apoyo del trabajo que hemos tenido haciendo en conjunto, la Secretaría de Desarrollo Rural y el Ayuntamiento de Ticul, pues hoy estamos entregando aquí el programa Peso a Peso, donde comentaba el gobernador, este año aquí en Ticul, prácticamente el año pasado, 2019, se apoyaron a 102 productores, este año estamos apoyando a 232 beneficiarios, dedicamos de una inversión de 723 mil pesos a 1 millón 733 mil pesos aquí en el municipio de Ticul. En esta ocasión estamos entregando equipamiento a pícola, azúcar, tinacos, alambre de púas. Efectivamente, la primera entrega que hará el señor gobernador en este caso es a la señora Landy Lizarraga Pot, quien es apicultora. Recibirá su dotación de azúcar, cajas para abejas y otro tipo de instrumentos y equipos para la crianza de las abejas y cultivo de la mierda. Enseguida la entrega que corresponde es al señor Manuel Enrique González Segura, él es citricultor. Recibirá en este acto una motosierra, una motosierra que ya tiene en las manos y él trabaja en el pozo número 1 en Posto Unix. Enseguida encontramos a la señora Lady Araceli Champot, citricultura. Es la actividad en la que trabaja en el pozo número 9, tiene en Ticul, recibe una carretilla. Tiene también una máquina de trocadora. Pozo número 9. Comentarle al gobernador que igual estuvimos apoyando a 32 unidades citriculas aquí en el municipio con el suicidio de la energía eléctrica. Gobernador, la siguiente persona que usted tiene y que recibirá precisamente el apoyo correspondiente es el licultor. Su nombre es Lorenzo Javier Alvarado Ojeda, recibe una bomba aspersora herbicida. Trabaja en la unidad del Valle Pozo número 4. ¿Qué es allá donde hicimos el camino Sacacosechas? ¿Qué es allá donde hicimos el camino Sacacosechas desde los 3 kilómetros? Gobernador, aquí igual en el municipio fue una inversión histórica en el tema de caminos Sacacosechas. Para la producción se invirtieron alrededor de 10 millones de pesos en más de 8 kilómetros de caminos que hicimos aquí en el municipio. Acciones coordinadas que dan como resultado una mayor productividad de la Junta de Trabaja del Campo en Yucatán en este momento correspondiente al municipio de Itul. 108, el titulario. El secretario. 1 O 2 2 2 3 3 3 5 5 8 Gracias.